Por si habéis estado en una cueva o debajo de una roca o en una isla desierta sin conexión a internet y sin ningún tipo de conexión ni por botella, en el mar y me he liado. Días del día, mañana de nuevo puntuales, aquí... Ah, no, no, mañana no. Mañana es sábado. El estadio llega a su fin en Los Tienes, Kinepolis, de Madrid, donde Kinepolis. Kinepolis, de Kinepolis. Ah, mañana es viernes. Ah, vale, sí, sí, vale, vale. Kinepolis, de Madrid, donde se podrá seguir de forma presencial. Con un trailer de animación... 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 ¡Metido en detallio! La madre que me parió. Acá la vamos a ver. Parece que hagan mi... Es que... Es que... Es que... Y empezamos hablando un poquito de Battlegrounds. Y es que Tim Solomir ha encontrado... 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 Ahí está. Se empezó con una base de premios de un millón seiscientos mil millones de dólares. ¿Otra vez? A un millón seiscientos... No, un... Un millón seiscientos... Un millón seiscientos mil dólares. ¡Dios! Un millón... Tiri... 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 La desarrolladora... Ha estado dando la oportunidad a la comunidad... De aumentar esta bolsa de premio... La pol... La pol... 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 Es que rabia... ¿Qué me pasa hoy? El viernes a las ocho... Dermi... De lo que me acuerdo... El viernes a las ocho... Joder... 할さos... ¿Nos vemos?! Para otro año... Esto se savaga. Yo no sé. Tentó que es un millón seiscientos milagres. Sonos somos. Sonos y? Un millón seiscientos milagres. Veamos,2 milagres. Sonos, teacher. Yo estoy en serio. ух,